El izamiento del padellón nacional fue diferente a la de otros domingos. Gran cantidad de público respetó las inmediaciones de la Plaza Libertador Bernardo Figgins. En esta ocasión la ceremonia fue presidida por el Intendente Luis Rocaful y autoridades de la región. Esta vez fueron varias las celebraciones. La Cruz Roja cumplió 89 años de existencia, un 2 de agosto de 1920. Es así que una voluntaria leyó el acta de fundación de esta institución, que hasta hoy en día presta un importante apoyo a la comunidad. Acta de fundación. En aquí, a 2 de agosto de 1920, y con motivo de la movilización de nuestro ejército, recientemente ordenada por nuestro gobierno, y el arribo de varios regimientos a este puerto, varias señoras lanzaron la idea de fundar la Cruz Roja, institución llamada a lidiar los sufrimientos que la arena trae consigo. Este día es muy especial porque justo ha coincidido el día 2 de agosto, que es precisamente el día de nuestro aniversario. Es muy importante para nosotros, en esta oportunidad, ¿no es cierto?, haber disfrutado con una voluntaria que tiene más de 40 años de servicio en la institución. ¿No es cierto?, que fue ella la que leyó nuestra primera acta en este día. Por otra parte, el CERME cumplió 29 años al servicio de la educación, creado un 1 de agosto de 1980, cuando el Estado traspasó la responsabilidad a los municipios. Actualmente, este servicio cuenta con 41 establecimientos educacionales, con más de 19.000 alumnos. Sorprendió la pasada de los autos blancos, profesora a domicilio, especialmente a la diputada Jimena Balcarce, quien dijo, Esta es una obra de mi padre, criticada por la actual administración, y hoy los muestran con mucho orgullo. No quedaron atrás los adultos mayores, desfilando frente a las autoridades los clubes de la Unión Comunal, existentes en nuestra ciudad, contagiando con esa energía, alegría y entusiasmo a los presentes. Finalmente, la Escuela República de Francia, Colegio Italiano Santa Ana, y la Escuela Especial de Lenguaje y Piesecitos de Niño, quienes se encuentran del aniversario de este mes, pusieron el broche de oro a esta masiva celebración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!